Muy buenos días, mi nombre es Jaime Yusaku Hosokawa, trabajo en la cooperativa CAICO como gerente técnico. Este Día Nacional del Trío, como los otros años, el tiempo acompañó, tenemos bastantes visitas, los cultivos están bien. La organización lo hace ANAPO, CAICO apoya, nosotros prestamos las tierras, ayudamos con la maquinaria para la preparación, hacemos el manejo del cultivo de trigo para poder presentar la feria del trigo como una feria presentable y mostrando la realidad también de la cooperativa. Esta campaña empezó con mucha lluvia, abril y mayo tenemos registrados 240 milímetros de lluvia, eso hizo que nos atrase la siembra. Las primeras siembras se ven bien, como podemos ver en el campo del centro experimental, esto es sembrado el 28 de abril. La siembra hasta el 10, 15 de mayo se encuentra en estos estados que ya venimos 40 días sin lluvia, pero no se ven muy afectados, ya han sacado espigas. Pero tenemos siembra de final de mayo hasta junio, esas son las siembras que se ven un poco afectadas. Es un poco difícil ahorita estimar el rendimiento, pero las primeras siembras creo que van a estar arriba del promedio. Y agradecer a las visitas que vinieron al Día Nacional del Trigo y la esperamos todos los años, estamos alistando aquí junto con Anapo para que este evento se realice bien. ¡Gracias!